El IBEX ha subido un 0,25% este jueves hasta los 9.082 puntos. El selectivo español se ha movido al compás que han marcado los bancos que han vivido una jornada muy volátil después de las decisiones que ha anunciado el Banco Central Europeo. El organismo presidido por Mario Draghi ha recortado la tasa de facilidad de depósito hasta el menos 0,5% y ha anunciado que va a reiniciar el programa de compra de activos por un valor de 20.000 millones de euros de forma indefinida. Vamos a hablar también de la guerra comercial entre Estados Unidos y China que parece que se va destensando poco a poco. Esta madrugada el presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado que va a retrasar dos semanas la imposición de aranceles a los productos importados desde China. Lo hace dice como una forma de buena voluntad y así se lo han tomado las bolsas neoyorquinas que suben alrededor de un 0,4% al cierre del mercado español. Y en otros mercados el barril de Bren cotiza a la baja pierde alrededor de un 1% después de que la OPEP y sus aliados hayan señalado que no van a tomar ninguna decisión sobre la producción de crudo al menos hasta diciembre. Pueden seguir informados en bolsamania.com